¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues los que me sigáis desde... los que me sigáis desde hace bastante tiempo ya, sabéis que me quedaron dos asignaturas para este verano, ¿no? Y bueno, pues... las abuelo. He aprobado matemáticas y lenguas, lo que me había quedado. Me pongo en serio, para que se vea. Si me paña... ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí? Joder. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Sí, no se va a oír. ¿No? No. Y bueno, chicos, he aprobado los dos asignaturas que me habían quedado. Y sí, me voy a montar el setup, ¿vale? Mi setup está en proceso. Seguramente para la semana que viene ya lo tenga. Hoy estamos a día... ¡Oh, Dios mío! A ver, me estoy grabando con el iPhone 7. Hoy estamos a jueves 7 de septiembre. El segundito, por favor. Y son las... 4 de los 20. Y sí, chicos, esto os puede parecer un poquito radiante, ¿vale? Esta va a ser la primera parte del vídeo que veáis. Ahora mismo son las 5 menos 20, ¿vale? Estamos al mismo día de lo que vais a ver después. Pero el unboxing que vais a ver después va a ser más temprano, os digo. Lo que voy a abrir ahora es la empresa que a mí me hace sponsor, que es Sunbell, ¿vale? Y me ha mandado una alfombrilla valorada en 40 euros gratis. Así que os voy a hacer la review de la alfombrilla primero y luego de lo que... De lo que ya os iré contando después en el vídeo. Así que nada, chicos, vamos con el vídeo. Y bueno, chicos, pues lo primero que tenemos aquí es esta alfombrilla, ¿vale? Ya desgraciadamente he abierto eso. Es que me ha llegado esta caja para esta. Yo no lo utilizo, pesa mucho. Pero bueno, nada más que hay papel dentro y una de estos de Sunbell. ¿Qué a la coger? Y bueno, chicos, ¿qué es Sunbell? Es mi sponsor, ¿vale? Un sponsor mío y de más amigos. Bueno, después en el unboxing que vais a ver después, al final, hablo sobre los sponsors que tengo y cuándo diré que algo es patrocinado y algo no. Y bueno, chicos, pues esto es lo que me han mandado, ¿vale? Los chicos de Sunbell. Es una alfombrilla con luces, está bastante chula. Y nada, pues voy a proceder a abrirlo. Vamos a abrirlo una doce. ¡Lol! ¡Es súper grande! ¡Hala, tío! ¡Lulazo! 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 Tranquilos que yo tampoco sé qué he dicho ahí, ¿eh? Ya no me viene más nada dentro de la caja. O sea, la caja también es muy bonita, ¿verdad? Pero es enorme. O sea, mirad mi mano. Tío, o sea, la alfombrilla es súper grande, ¿vale, chavales? O sea, es súper grande. Pesa mucho, ¿eh? ¡Buah! Pesa, pesa, pesa lo suyo, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos la alfombrilla. Es dura, o sea, no es nada... No es nada flexible. O sea, como la flexión es menos caro. Y nada, pues chicos, vamos a pasar con la revivo en sí, ¿vale? De la alfombrilla. Y bueno, chavales, la alfombrilla consta de un cable hecho de nylon, es bastante largo, está bastante bien. Tiene un tacho muy de hecho y es bastante flexible, o sea, no hay problemas en ello. Tiene aquí esto, que es con lo que se controla las luces de colores. Tiene aquí la marca de Sanber, muy bonita. La alfombrilla, pues es bastante grande. Aquí tiene una especie de goma para que no se deslice mucho la alfombrilla, como es normal. Y bueno, aquí abajo tiene más cositas. Y bueno, chavales, pues vamos a pasar viendo cómo se desliza el ratón. Y sí, chicos, desgraciadamente voy a tener que hacer la review con un miserable ratón HP, ¿vale? No me peguéis, pero es que no tengo otro ratón de momento. Pronto me pillan uno con luces bastante buenos. Pues bueno, chicos, de momento mis primeras impresiones son bastante buenas. El ratón desliza súper bien, o sea, no veáis cómo desliza. Bueno, el tacto es impresionante, de hecho, es bastante rugosito, entre rugoso y tiene un tacto bastante curioso. Como podéis escuchar, no es suave ni como el resto de alfombrilla. Está bastante bien en sí, chavales. Y bueno, pues esto está... Uy, que casi, que casi la lío. Porque está conectado al vídeo de la madre mía que estoy editando el vídeo. Y bueno, chavales, pues está bastante bien, así que nada, voy a proceder a conectar la alfombrilla al ordenador. Y ahora os cuento mi opinión. Pues bueno, chicos, aquí ven la alfombrilla apagada. Voy a proceder a encenderla, o sea, me mola demasiado. Es súper bonita. Bueno, chicos, pues ya habéis visto el primer modo de la alfombrilla. Voy a, con solamente a deslizar el dedo por esta mini huella, ya cambié de color, ¿vale? Voy a volver a apagar el foco. Así que, ahora mismo está en rojo, voy a darle otra vez. Y bien, chicos, ahora os dejo con la parte del vídeo. En la que digo que eran las 4 menos 20, o sea, más temprano que lo que acabáis de ver. Pero bueno, supongo que lo entendréis, que es una rayada gorda. Y que primero he hecho la review de la alfombrilla y después del resto. Venga, aips. Me he entregado este paquete sobre las 3 y 20 o así, acabo de comer. Y pueden ser 3 cosas. Así que, vamos a ir abriendo. Y chavales, este va a ser mi cuchillo con las bambosis, ¿vale? Yo no tengo ni cara en BDSGON y nada, ¿vale? Y me falta el dinero. Vale, perfecto, ya vale. He dado aquí la dirección y eso para que no se vea. Así que voy a empezar a abrir. Maceilu, tíos, quiero saber qué es lo que es. A ver, aviso. Lo primero, tengo un pulso para robar pandeletas, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar abrir. Ya se ha quitado el precinto, chavales. ¡Lol! ¡Lol! Me han llegado las 3 cosas a la vez, chavales. ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Es que me hace toda la... ...puesísima ilusión del mundo, tío. Mirad, chavales. La webcam, ¿vale? Tengo. La Logitech C922, pero es trim, ¿vale? O sea, no viene con el trípode, aquí me han engañado. Lo mismo viene dentro, no lo sé. Ahora lo abriré. Traigo el micrófono Chrome Kimu, que está muy, pero que es muy, muy guapo. Y los cascos de HD. Esto es una pasada, que no veáis, son inalámbricos. Bueno, esta caja es al carrer, ¿vale? Voy a hacer una foto, un momentito, que me haces ahí, ¿vale? Un saludocito rojo, que sé que vas a estar viendo este vídeo. Chavales, vamos a empezar a abrirlo, ¿vale? Voy a empezar por el... Don Kimu, creo que ha sido el primero que he visto, o sea, a primera vista. Bueno, es un micrófono muy, pero que muy guapo, o sea... No se me da bien hacer reviews, pero, vamos, tendréis el link de todos estos productos en la descripción. Mirad, chavales, esto, o sea... Voy a sacarlo, ¿vale? Es muy bonito, tío. O sea, me encanta. Mirad esto, chavales. Mirad, tío. Es muy bonito. En serio, tiene un odio espectacular. No creo que lo vaya a poder probar, pero poquito a poco, cuando ya tenga el setup listo, o sea, vais a flipar. Con todo, tío. Voy a tener... Me voy a montar un ordenador con un i7, 16 gigas de RAM, y ya me lo digo más naval. Lo más importante de todo, el papel de pompito. Pueden abrir y ajustar bastante, en plan, puedes abrir lo que quieras. No más de esto, pero va a estar bastante bien. Vamos con la webcam, ¿vale? La Logitech C922. O sea, es una... Me iba a pedir la C920, ¿vale? Pero me dijo que habían sacado la C922, que es ProStream. Y como tengo pesas de muchos directos, de muchos juegos, no voy a hacer spoiler de nada, porque... En serio. Tiene una calidad impresionante. Y digo, ¿y por qué no, tío? Me la pillo y ya está. Dios, qué bonita. Es que no... Es que yo flipo, tío. Se abre así, ¿vale? Tal cual. La estáis viendo vosotros, ¿vale? Voy a sacarla así. Plástico, ¿vale? Ya lo quitaré más... En plan... Dentro de poco lo quitaré. A ver si enfoca. No creo que vaya a enfocar mucho, pero vamos. La estáis viendo, además, en el reflejo del móvil. Me encanta, en serio. Me encanta muchísimo. Y pasamos con lo último. Lo que más, por así decirlo, me gusta, tío. Este cacho de auriculares, o sea... Esos cascos son... No he visto nada aún. Ah, Dios. Pero LOL. Están... Es que no puedo mirar esto. Rojo encima. Es que están muy guapos, tío. Es que me encantan. Vamos a abrirlo. Dios. Estarás de coña. Estarás de coña, mirad. Son súper flexibles, o sea... Estarás de coñísima. No, no me lo creo. Esto es lo más cómodo que he visto, hermano. Lo juro. Oh, ¿qué dices? O sea, y son inalámbricos y sonorizan muchísimo, tío. Son súper bonitos y tienen un tacto que es impresionante, tío. Aquí tiene la central, por así decirlo. La centralita de los cascos. Tiene aquí el micrófono. Que se le ajusta, ¿vale? A los cascos. Los cascos no vienen con el micrófono. Y el micrófono, como ya lo sabía, mira. Lo puedes ajustar como quieras, tío. Es que me encanta esto, el bul. O sea, me parece la acertada total. ¡Dios! Y chicos, antes de nada, no pretendo vender la moto. O sea, ninguno de estas marcas me hace sponsor para nada. Ojalá. O sea, lo digo sinceramente, ojalá. La marca Kimo no me ha patrocinado ni me ha regalado nada. Esta marca de casco me la he pedido yo todo, chavales. La Logitech. Ojalá me hiciese sponsor. Logitech me hubiera mandado eso, chavales. Lo digo totalmente en serio. Cuando haya algo que me sponsorice. O haya algo que me lo hayan mandado para hacer una review. Yo lo digo sin problema, chavales. Por ejemplo, Sander es un sponsor mío, ¿vale? Y de algunos de mi grupo de Kid Rivers. Como Raufero, Señor Human, Optiman y amigos que ya conocéis. Ya conoceréis, supongo. Pues nos sponsoriza a Sander. Y nos manda cosas para que nosotros hagamos review. Yo estoy esperando a una alfombrilla con luces. Cuando a mí me llegue y haga la review. Obviamente os voy a decir, estoy sponsorizado. Yo no tengo ningún problema en decir a los que está sponsorizado. Así que nada, chicos. Era simplemente dejaros eso claro. Y nada. Esto iré haciendo más... No reviews, sino unboxings. Os esperan buenos unboxings, la verdad. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Pegadlo en buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Chau. títin 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 títin